El balón por el costado para Nolito, Nolito juega ahí, ojo, ojo, hay mano, hay mano de Eric Valli que se va a la calle. Si es la segunda amarilla se va a la calle, recuerden que en un error en la primera parte ya vio la amonestación, ahora va a ser la segunda, intenta ahí retrasar ese momento. El futbolista de Costa de Marfil, el ex del español, sin embargo el árbitro tiene la tarjeta amarilla en la mano, van a presionarle los hombres del Villarreal, pero la acción fue bastante clara. Perdió de vista la pelota, votó rara y al final tocó el balón con la mano, se va a la calle, el gesto de rabia de Marcelino García Toral, no puede empezar peor la segunda parte para el Villarreal. Más claro el agua, tarjeta amarilla de libro para Eric Valli, también en la primera parte fue clarísima la amonestación, pues se va del terreno de juego. El ex futbolista del español con esa doble tarjeta amarilla será una baja más para la próxima jornada, o será la baja, porque recordamos que ya le acumulaba un partido de sanción, la quinta amarilla en liga. ¡Gracias!